¡Ja, ja, 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 ja! ¡Protestas a el dualle de todo el mundo! ¡Y así todas las corredores del país serán mías! ¡La, la, la! ¡Vamos! ¡Kenshin! ¡Prepárate! ¡Porque tú serás la siguiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la diosa de la tierra! Así que tú eres el famoso foraster que te genera. Te enteré en nombre de Visamonte. Pues estás bastante bueno. Ven, ven, que te ganaré y te llevaré a la cama. ¡No! ¡Socorro! ¡No, no, no, no! ¡Pero luego quiero comentar! ¿De qué hablas? ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos dónde está el diote! ¡No me conozco con mi rosa! ¡Pero si no devuelves tu saldo de tu pepe! ¡Te amo! ¡Tres ríos! ¡Eh, eh, eh! ¡Parece que te ha dado en un punto débil! ¡Léntrate amigo! ¡Pues sí! ¡Pues, verás! ¡Yo no me lo quería ya! Por favor, deja que me unanime a reunificar, por favor. ¿Eh? ¡Ah, claro, claro! ¡Iré a consultar regularmente con Ramsa! ¡No creo que hay que estar los dos! ¡Kaise! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¡Aquí, Rams! ¡Cuenta con mi espada! ¡No me agracias de este rey Sofía! ¡Por encima de mi cabaña, Sabian! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No lo creo que no lo sabe lo mismo! ¡Eres capaz de tocar la tierra! ¡No habías contado esto, ¿verdad, Sabian? ¡Wa! ¡Kaño se acabará contigo! ¡Ah, maldito! ¡Pues no lo veremos a ver las ganas! ¡Ah, no lo sé! ¡Gracias! ¡No sé qué habría hecho Sofía! ¡Yo he todo Japón! ¡Ahora podemos descansar sin ser despreciable demonio de Chang'nusha! ¡No sé qué hacer para parecer tú! ¡Tienes mucho con que crecer! ¡Ahora me das lo que es, pues no!